Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas La razón se trata de los papás Los papás de María Santísima San Joaquín y Santa Ana Se trata de los abuelitos Los abuelitos Del maestro Jesús Del verbo de Dios Jesús de Nazaret Ana y Joaquín Y qué interesante sería También descubrir los abuelitos de Jesús De parte de José Hoy celebramos hermanos y hermanas Esta hermosa memoria De San Joaquín y Santa Ana Los padres De María Santísima Los abuelitos de María Santísima Y qué ellos Hermanos y hermanas Sirvan de modelo Sirvan de modelo Para la educación En la fe De los hijos e hijas Que ellos sirvan de modelo Para la educación Ya hablábamos por ejemplo De la educación de la Biblia Educar con la palabra de Dios Desde el instante Desde que la mamá Se da cuenta Que está embarazada Hasta los siete años Desde los siete años A los catorce años Desde los catorce A los veintiún años Un proyecto bíblico Que sirva de acompañamiento A los jóvenes A los adolescentes De tal manera Que a los veintiún años Este joven Este amueblado Amueblado bíblicamente Para vivir su fe Para vivir su fe Y enfrentar este mundo Este mundo de la cibernética Este mundo del relativismo Moral Donde queremos Estrangular Los valores eternos Donde queremos Estrangular La palabra De Dios Los diez mandamientos Los diez mandamientos Entonces hermanos Hermanos Tratemos De Inculcar a los hijos La palabra de Dios Y que hermoso Presentar como modelo De educación Porque sabemos Hermanos Hermanos Que Joaquín y Ana Educaron A esta niña Sabemos que Joaquín y Ana Se preocuparon De que esta niña Conociera la Torah Conociera toda la tradición Judía Conociera los grandes héroes Y heroínas De la Biblia Moisés Abraham María recibió Una cultura bíblica Una educación profunda De la espiritualidad Del pueblo de Dios A través de sus padres Y que hermoso Que papá y mamá Hoy En el siglo XXI En esta época Del conocimiento De la cibernética De tantas posibilidades Del bien Y de tantas posibilidades Para el mal En esta época El pueblo de Dios Eduque Adecuadamente A sus miembros Sobre el conocimiento De la palabra de Dios Teniendo como modelo A los padres De María Santísima San Joaquín Y Santa Ana Cuya memoria Hoy estamos Celebrando Bien hermanos Hermanas La Biblia El libro de los libros Ilumina tu vida Y hoy lo hace Con el capítulo 7 De Juan El verso 12 Juan capítulo 7 Verso 12 Dice Entre la gente Había muchos comentarios Acerca de él Unos decían Es bueno Otros decían No Sino que engaña Al pueblo Es interesante Hermanos Hermanos Esta lectura De los evangelios Desde esta perspectiva De De la luz Que viene al mundo Y es rechazada Y esto nos abre Un horizonte Hermanos Hermanas De reflexión Sobre la condición Humana Sobre la Perversidad Del corazón Humano Como en una ocasión Reflexionaba Este gran papa Pensador Un conocedor Profundo De la interioridad Humana El papa San Juan Pablo II Reflexionaba lo siguiente Una reflexión Que a mi me encanta Reproducirla Comentarla con ustedes Sobre la pasión De Jesús Que en la pasión El creador Se pone en mano De la criatura En la pasión La humanidad Juzga A Dios Juzga A Dios Dios se pone En el banquillo De los acusados Y la humanidad Juzga A Dios Que está En el banquillo En el banco De los acusados Y el veredicto De la humanidad Es culpable Culpable Luego la humanidad Sigue Reflexionando Ponderando Sobre La culpabilidad De Dios Y la sentencia Una sentencia Capital La muerte Un que parado La parado De la historia Como el ser humano Actúa Cómo actuamos Los seres humanos Y se ve Como Esta Perversidad Nuevamente Aquí en este texto Ya Jesús Lo predijo Simeón Un signo De contradicción Algunos Bueno Es un hombre bueno Aquí vemos también Como Esta lucha Entre el bien Y el mal Aquellos que se adhieren A la verdad Que buscan La verdad Ese hombre bueno Como terminó El centurión Que tenía A cargo La ejecución De Jesús Termina con un acto De fe Termina con un acto De adhesión A Dios Este hombre Era justo Es justo Otros Este hombre Engaña al pueblo Este hombre Engaña al pueblo Es un perverso Hermanos Hermanas Nosotros Adhirámonos Siempre A la verdad Adhirámonos A Jesús Y digamos Con este primer grupo Es bueno Es bueno Y adhirámonos Al bien A la verdad Rechacemos el mal Y adhirámonos Al bien Yo me quedo Con él Yo me quedo Contigo Jesús En ti Yo encuentro La verdad Yo me quedo Contigo Jesús En ti Yo encuentro La plenitud De mi existencia Yo me quedo Contigo Jesús En ti Yo encuentro La plenitud De mi humanidad Y yo prefiero Morir contigo En la cruz Que abandonarte Y lanzarme En los brazos Del poder De la temer Jamás Jamás Yo me quedo Contigo Jesús Es bueno Es bueno Se oye La palabra Nos ilumina Hermanos Hermanos Presentándonos Esta Realidad De la condición Humana La realidad De la luz La realidad Del pecado Pero debemos Hermanos Hermanos Adherirnos Para nuestro bien A Dios Y quedarnos Con Jesús Adorémosle En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Amén Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos Hermanas Quedémonos En un profundo silencio Y pidámosle Al Padre Eterno Hagámosle Con toda el alma Con toda la fuerza Con todo el ser Esta petición Amado Eterno Y adorado Padre Déjame Experimentar Tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Déjame Experimentar Tu paternidad Divina Unámonos Hermanos Hermanas Todos Y todas Contemplando A su Hijo Eterno Y pidiéndole Al Padre Que nos deje Experimentar Su paternidad Divina Amén 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 Amén. 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 Dios te salve María. llena eres de gracia de señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amado eterno y adorado jesús eres el hijo del dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de maría santísima de san jose que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén jesús en ti confía jesús en ti confía jesús en ti confía Amén. Amén. Amén.